Tenemos gabinetes de seguridad todos los lunes, liderados por el mismo Presidente de la República. Ahí analizamos varias datas técnico-científicas para una mejor toma de decisiones de hacer política pública. Y nos hemos encontrado con un tema que es muy preocupante. Primero, el tema de tener una ley de movilidad demasiado frágil. Creo que es la ley de movilidad más débil de la región, que no nos permite como país tomar medidas preventivas y sobre todo generar esos filtros que por soberanía cualquier Estado puede tener de quienes ingresan al Ecuador. Hemos visto que lastimosamente, en los últimos eventos, inclusive en los más sonados, la presencia de delincuentes de otras nacionalidades, especialmente de países vecinos, que están siendo parte de bandas delincuenciales. Necesitamos urgente estas reformas a la ley de movilidad y que la Policía Nacional, los organismos de control, las Fuerzas Armadas, tengamos la posibilidad de filtrar que ingresan países elementales hasta un tema de soberanía.